Este es el motivo por el cual Televisa vetó a Eugenio Derbez. La fricción entre el comediante y la empresa viene desde que Eugenio Derbez decidió irse a Hollywood hace más de una década, cuando en aquellos años el comediante le dijo a Televisa que se iba. Altos ejecutivos le pidieron no hacerlo, alegando que ya no estaba en edad de experimentar y menos en un mercado tan competitivo. Incluso le aprobaron hacer tres temporadas más de la familia peluche con el presupuesto que él deseara. Al final Eugenio declinó la oferta y les dijo que no, que no estaba interesado en seguir haciendo más de lo mismo. Renunció, empacó maletas y una década después demostró que nunca es tarde, ya que en sus 60 años se subió al escenario del Oscar para celebrar que la película en la que él actúa había ganado como mejor película en los premios de la cadena.